¿Qué es la historia de Fábulas? En vuestra medida, vosotros veréis dónde me metéis y dónde queréis salir y demás Y para darle un poquito de trasfondo, pues decidí meter el mundo de Fábulas Sabes que es un mundo normalito, no tiene cosas nada, no tiene cosas demasiado extrañas ni nada Pero tiene más miga que jugar solo con un policía y un ladrón, ¿sabes? Jugar ahí en un mundo contemporáneo tal y como nosotros conocemos no tiene demasiada miga Y además conocí el puto videojuego este que a mí me encantó Es una aventura gráfica de esas de Point A Click ¿Cómo decías que se llamaba? The Wolf Among Us El Lobo Entre Nosotros Aventura gráfica esta de Point A Click De cojo aquí, usar papel con papelera y cosas así, no sé si os acordáis De ese tipo de aventura gráfica Vale, pues está un poco adaptada y un poco retocada para que pegue mejor en un juego de rol Y bueno, os comento un poco el mundo de Fábulas El mundo de Fábulas es nuestro mundo, pero un poquito más deformado Bueno, la historia de Fábulas empieza en torno al siglo XVII más o menos Vale, bueno, centrado primero en el mundo de Fábulas y punto El mundo de Fábulas, imaginaos un mundo alternativo al nuestro donde existen todos, donde están todos los personajes de cuento Blancanieves, Cenicienta, todos los personajes que podéis imaginar de Disney y demás Están todos viviendo en un mundo aparte que se llama Las Tierras Natales ¿Parecido a la serie de Eras Una Vez? Sí, pero no es un mundo de fantasía O sea, un mundo idílico de fantasía Bueno, idílico Castillo de Disney y tal, ahí vive Blancanieves En el quinto coño está el cazador y más allá está el castillo de Cenicienta Y en el otro lado y tal, bueno, todos comparten un mundo Hay un bosque, ahí está Caperucita, la cabaña de la abuelita y demás Todo metido en un mismo mundo ¿No has visto la serie? No, pero es contemporánea, ¿no? No, no, está eso, pero lo pasas bien a nuestro mundo Pero existe exactamente lo mismo que estás diciendo tú Pues algo, por eso, por lo mismo está basado Lo mismo está basado Yo lo que estoy hablando es un cómic ¿Vale? Que me lo pasa un poquito por Forros Copones Porque no me iba a poner a leer los cómics para hacer una partida O sea, ni de cosas Sí, yo los he leído Bueno, pues más o menos está basado en ese mundo En ese mundo de fantasía surge una figura más o menos mítica Que se llama el... ¿Cómo se llama? El Rey de Hierro ¿Vale? Que es una especie de Sauron Un bicho hijoputa enorme y gigantesco Que va a reunir un ejército Y va conquistando todas las tierras natales Sin que las fábulas puedan hacer nada por evitarlo Este hombre Os digo que es una figura mítica porque nadie la ha visto O sea, es... Yo he visto... Conozco a uno Que conoció a uno Que un día estuvo en una batalla Donde vio al tío que venía a venir con su ejército O sea, se supone que existe Pero nadie lo ha visto Y este tío Que ha ido conquistando las tierras natales De las fábulas Sin que puedan hacer nada por evitarlo O sea, las fábulas Montaron un grupo de resistencia Y ofrecieron resistencia Pero el tío era demasiado para ellos Y se han ido replegando ¿Vale? Este hombre Digamos que pasa Por donde pasa No vuelve a crecer la hierba O sea Si pasa por encima de un castillo Ese castillo lo deforma Y lo convierte en una grotesca forma Una grotesca estructura diferente ¿Vale? O sea, de un castillo rollo Disney Con sus almenaras y sus colorines y tal Aparece una figura retorcida De cristal y de metal y demás Te has dicho almenaras Almenaras? Almenaras no Almenaras no es Que no, que qué nivel No, no, pero no es una almenara Lo que yo quería decir Los torreones, coño De los estos Almenaras no Pero almenaras es todo lo que se quema ¿No? Las fábulas fueron retrocediendo Cediéndole terreno al rey de hierro Hasta el punto de que Dijeron Mira, esto no Esto no van a pasar por encima Sí o no Y tomaron la decisión De exiliarse a nuestro mundo A través de un ritual mágico y demás Sabiendo que no iban a poder volver nunca A las tierras natales Se exiliaron a nuestro mundo Y aparecieron en lo que viene siendo Nueva Ánster Que es lo que hoy en día sería Nueva York ¿Vale? Bueno, algunos escaparon Otros no Y estando en nuestro mundo Pues se dieron cuenta de que Hostia, qué puta mierda de mundo No hemos venido a venir ¿Sabes? Vivíamos en un castillo Y teníamos sirvientes Y ahora estamos aquí En una aldeucha de mierda Y tenemos que volver a empezar de cero Con conceptos que no controlamos Como es el dinero Y cosas por el estilo Entonces Nueva Ánster Imaginaosla como Algo parecido a Salem Los principios de Nueva York Que eran cuatro casas de madera Todas juntas Y ahí crearon lo que se llama Fabbeltown Que es ciudad fauda O algo así Pero en inglés Mola más Fabbeltown ¿Vale? Crearon su propia ciudad Y a medida que Esa ciudad fue creciendo Se convirtió en Nueva York Fue creciendo porque los humanos Fueron llegando hacia el lugar Entonces para proteger Ese núcleo de población Lo que hicieron fue hechizarlo O algo por el estilo ¿Vale? O sea Lo que se pretende hoy en día Es que si un troll Bajo su auténtica forma Van andando por las calles De Fabbeltown Un humano nos va corriendo Digamos que las calles De Fabbeltown Las fronteras de Fabbeltown Están Están protegidas mágicamente Para que a nadie Le llame la atención Ver algo así Lo cual no significa Que esté aceptado Por la ley De Fabbeltown ¿Vale? O sea Ir por la calle Bajo su auténtica forma De fábula Siendo un troll O siendo un hombre lobo O lo que sea No está aceptado Lo cual nos lleva ya Al tema del gobierno De Fabbeltown ¿Vale? Que es donde ya Vas a entrar vosotros Fabbeltown Tiene una especie De gobierno no oficial Que está regida Por el alcalde La subteniente de alcalde Y luego lo que sería El cuerpo de ley El alcalde Es Icavod Crane Que es el de Sleepy Hollow ¿Vale? Que aquí es una especie De viejo Así un poquito Pasado de vuelta ¿Vale? Que como mi tiempo De gloria ya ha pasado Y estoy en la alcaldía Porque la gente confía en mí Pero tampoco me preocupo mucho La subteniente de alcalde Es Blancanieves Que aquí se llama Snow Snow White En inglés Pues se llama Todo el mundo la llama Snow Y por debajo de ahí Está Bigby Que es el lobo feroz Que es uno de los personajes Que vais a llevar ¿Vale? Ese es una especie De sheriff El comisario Y esa es básicamente La ambientación Donde lo vais a mover Hoy en día El comisario Bigby es El típico detective Tipo duro de las pelis De los noventa Que va con el cigarrillo En la comisura De los labios La camiseta La camisa remanga Y el nudo De la corbata flojo Pues ese es Bigby 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 El lobo feroz Y luego El otro personaje Yo normalmente juego Con personajes pregenerados Sobre todo Para este tipo de partidas Porque crear un personaje Es un puto coñazo ¿Vale? La parte de... Entonces os doy un pregenerado Y... Que os mola algún día Volver a jugar Ya os haced el personaje que queráis Tengo por un lado El lobo feroz Por otro lado El gato con botas Y por otro lado A Hansel De Hansel y el típico Encazador de brujas Joder No me gusta ninguno 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 de ninguno Te pega el lobo Joder, que famo Sí Yo os recomiendo Al lobo y a Hansel Porque son los que pegan con la historia Son realmente los que más puede ser investigador El gato con botas Es un tipo... Soy el gato con botas Exactamente Lo que hacen estos Estos personajes Por ejemplo El lobo feroz Como tiene forma humana No tiene ninguna necesidad De ir por ahí En su forma de lobo Pero gato con botas Es un puto gato con botas Y una capa Y un gorro Entonces lo que hacen estos bichos Es glamurarse Que es usar energía mágica Que aquí se llama glamur Para asumir una forma diferente Para que los humanos... Van como si fuera un humano normal y corriente ¿Vale? Porque si un humano les viera así Pues sería un canteo de cojones Normalmente se recurre a la ley Que sería BigP O Blancanieves y tal Para decirle Oye, me ha pasado esto Le harían una especie de conjuro Sortilegio Grimorio Lo que cojones sea Y le intentaría borrar la memoria O algo por el estilo Para evitar ese tipo de cosas Se recomienda a las fábulas Que no salgan de Fable Town Pero bueno, cada uno es libre De hacer los cojones ¿Cómo se podría salir de Fable Town? Es un barrio Es como una especie de Chinatown Un barrio dentro de Nueva York De Manhattan Entonces podéis ir a donde os haga de los huevos Y demás Y más siendo la autoridad que vais a ser Vale ¿Por qué lo pensáis tanto? Si hay tres No, no, es yo un lobo No, vale Ahora os explico un poco Por encima Cómo es la ciencia Y demás Que no tiene mucha ciencia Pero bueno Tiene sus cosas Me he elegido una Lo teníamos pensado Entre nosotros ¿A que sí? Interiormente 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 Vale Comento un poco Cómo va el tema de la ficha ¿Vale? Nombre gato con bota Bla, bla Bueno, el nombre del personaje Concepto Pasad de vuestro Pasad de ello No hace falta De edad adulto Todo esto son cosas que Se utilizan a la hora de crear el personaje Pero que Para esto no os va a oler para nada La reserva ganancial Si que os interesa Que es el dinero que tenéis Aquí no se controla Tengo 40 pavos Tengo 50 pavos Tengo 60 pavos Ahí está Tú no tienes un puto duro Ni un puto duro Y tú tienes para ir tirando ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que ¿Quieres comprar un paquete de tabaco? ¿Puedo? Sí ¿Quieres comprarme un coche? ¿Puedo? No Ya está Es el dinero que tienes en el bolsillo ¿Vale? Es muy abstracto Y muy narrativo Para no andar con cuentas ni historias ¿Vale? Luego la Ficha En general Tenéis Esta columna de aquí Son características Que es lo que define al personaje ¿Vale? Agilidad Destreza Fuerza Inteligencia En general La media es 4 ¿Vale? Está entre 3 y 4 La media Para que sepáis Lo que destacáis Y lo que no Y por este lado Están las habilidades Que es lo que el personaje Ha aprendido a hacer Lo que pasa es que Por ejemplo Mi agilidad ¿No cambiaría al ser hombre luego? Sí Bien, viene por detrás Cambio de forma Asumir forma de hombre luego Mastresa Fuerza Resistencia Y agilidad Y trabaja la presencia De la voluntad Y la manipulación ¿Vale? Tú no sé si tienes algo apuntado ¿Sí? Sí, es una pipa Lo que lleva Hansel Es una pistola Cazabrujas Sí Una pistola de Estas De Rollo pirata Trabuco De un disparo ¿Vale? Que la puedes cargar manualmente O la puedes disparar con glamour Que le hace el doble de daño Le hace el doble de daño Con mucho glamour Puede ser recargada con glamour Para evitar perder turnos de recarga Sí, porque Percargar una pistola de esas Lleva su tiempo Entonces si quieres disparar Me pegaba más a mi Hansel Pues ya como queráis A vuestro rollo Si total es para que juguéis un rato Y me digáis que tal Tiene mucha historia Vale, pues básicamente Ese es el personaje Luego aquí tenéis la vida Características Habilidades Que es lo que sabe hacer Y lo que no sabe hacer el personaje Esto es la vida Que como veis va por localizaciones Cabeza, brazo izquierdo Derecho, torso Bla, bla, bla Que ya Si os dan de hostia Pues os lo iré comentando No tiene mucho sentido Soltaros aquí la chapa de golpe Y luego tenéis una cosa Que se llama actitudes Aquí arriba Que son cosas Que tiene el personaje Buenas y malas Vale Voy uno por uno Y os comento Arruinados Que no tienes un puto duro Vale Bueno, que bajo es lo que tiras Paquete de tabaco Arruga en el bolsillo Y poco más Adicción al tabaco Y código de conducta Verdad Esto viene a ser No puedes dejar pasar O sea, no Sentido de la justicia alto Algo por el estilo, sí Es más bien como Yo sé que algo es mentira Y hasta que no descubra la verdad No voy a parar Vale Esto serían las buenas Y estas son las malas Que aquí tenéis No, al revés Estas son las malas Y estas son las buenas En buena forma es que te cansas menos Que si llegamos a pegarnos y tal Ya os explicaré cómo va el cansancio Que es esto de aquí Y luego furia Que te puedes cabrear a voluntad Vale Pero en plan, Julio Algo así Sí, algo por el estilo Es como No hace falta tirar de ni nada Te pones loco De hablar hostias y demás Y ya está Pierdes un poco el sentido de Es como que se te nubla la vista No sé para dónde pego Tiene muy mala hostia Big, big Y aquí tenemos Que tenemos rasgo identificativo Esto es que tiene la cara Llena de cicatrices Vale Porque este hombre es un poquito Sí Es un poquito Voy a la brava Y a lo loco Obsesivo Pues eso No quiero mucha explicación Que te obsesiones con facilidad Memoria y de ética Es que recuerdas todo Con una proposición fotográfica Ahí está Y aquí no sé De cojones Actitud, empatía Especialidad Detectar mentiras Bueno, pues como buen inquisidor Pues tienes un bonificador a las tiradas Siempre que te estén mintiendo Para saber si te están mintiendo ¿Vale? Ah, pues con eso yo creo que Acuérdate de lo de la memoria y de ética Porque es importante O sea, creo que puede ser importante A lo largo de la partida Sí, si quieres que te recuerde algún dato Claro Oye, qué técnico Yo tengo memoria y de ética y tal Sí, hemos alguna escena del crimen Estamos en una escena del crimen Y detrás de ese árbol había Sí, sí, sí Exactamente Vale Luego otros rasgos que tenéis por aquí Que no tiene mucha ciencia Esto no lo vamos a usar La defensa pasiva Y esto Que pone aquí Iniciativa Hace tanto que hice la hoja Que ni me acuerdo, tío Vale Esto nada Cuando vayamos a entrar en combate Os lo explico Tampoco nos vamos a meter aquí a lo loco Luego tenemos puntos de destino por aquí Vale Los puntos de destino Para repetir tiradas O que la situación os sea favorable Es decir Yo llego a un sitio Y no sé No está en mi vida Y no sé por dónde se entra Pues gasto un punto de destino Ah, sí El otro día vine Hace mucho Bueno, hace un par de semanas Estuve aquí Y me acuerdo Que se entra por esta puerta Es como para hacer que la narración Te sea favorable De alguna forma Que tú puedas justificar Es decir O tú que eres una especie de policía Decir Ah, pues yo conozco a un tipo Que arresté una vez Que me dijo Que O sea Para que seguramente Él sepa dónde conseguir un arma O me va a saber De dónde ha salido esta droga O lo que sea Vale ¿Vale? Y luego tenéis el tamaño Que para los dos es cinco Eso es tamaño medio humano El gato con botas por ejemplo Tiene tres Porque es pequeñito ¿Vale? ¿Y no tiene glamour directamente? Él no tiene nada de glamour No lo necesita Él cambia de forma a voluntad Y demás Tú tienes El glamour En faulas vienen Son como unos botes No escapsulitas Que se van gastando A medida que lo vas abriendo Como un matraz de alquimista Que lo destapas y sale Cada bote Tú tienes un bote Tiene diez puntos Cada tiro que quieras hacer Es un punto Hay otros personajes Que tienen otros usos para glamour ¿No tiene más polímenos? No, el mío es la pistola Puta tabla de mí Y ya está Vale A la hora de hacer pediros tiradas Sencillísimo Sumáis Yo os voy a decir Una característica Más una habilidad Y tenéis que sacar lo mismo o menos En un dado de diez No tiene más dos torres ¿Vale? El dado de diez En la mayoría de los juegos Va de uno a diez Aquí va de cero a nueve O sea, vais a ver que tiene un cero Que en la mayoría de juegos Cuando tú tiras y te sale un cero Eso significa un diez Aquí no, aquí es cero Un cero es un fallo automático ¿Vale? Independientemente de lo que tengas la habilidad La tirada falla Si sacáis el número exacto que se pide Es un crítico Que es mucho más favorable ¿Vale? ¿Queréis levantar una puerta? Pues yo os diré Tirar fuerza Más vigor Este tiene fuerza tres Y no tiene nada de vigor Pues tengo que sacar tres o menos En un dado de diez ¿Vale? Anda, mira Fallo ¿El qué? ¿La fuerza dónde está? Aquí Ah, bueno, no está fuera aquí Yo siempre os voy a decir Una característica Más una habilidad Siempre Esas son las tiradas que se hacen en este sistema ¿Vale? Y sacar lo mismo o menos Al utilizar un dado de diez Tienes un arco de posibilidades bastante amplio Que te puede salir un número entre uno y diez Evidentemente Se puede jugar con un sistema más gaussiano Usando tres dados de diez Y cogiendo el valor central Pero se entran en rollos matemáticos Y eso es una mierda Que no me gusta nada Chachi, estoy contigo Te apoyo Qué feliz de avanzarse con este juego Por eso te digo ¿Vale? Y en esencia Eso es lo que hay que comentar ¿Cómo nos llamamos? ¿Tú? Lobo feroz Tal cual Tal cual Tú en fábulas se te conoce como Lobo feroz Si quieres salir de fábulas O presentarte con otro nombre Tú verás el número de que te pones ¿Vale? Te quieres llamar Scott o Pepe ¿Vale? Como quieras ¿Vale? Igual que a ti se te conoce como Hansel Una cosa que nos ha comentado En fábulas hay como una serie de castas ¿Vale? Están las fábulas famosas Y las fábulas de mierda Vosotros sois fábulas famosas Se os puede reconocer por la calle y demás Las fábulas de mierda Es la fábula que aparece de fondo Cuando Blanca Nieves pasea El campesino que está allí El herrero Y cosas por el estilo Gente que viene de ese mundo Pero que no tiene fama O sea, no disfruta de sus propios cuentos ¿Vale? Bueno, el rollo de fábulas No os lo he dicho Pero el mundo de fábulas Es un mundo propio No es que De a raíz de que existieran los cuentos Se creara el mundo de fábulas Sino que el mundo de fábulas Dio pie a los cuentos O sea, al llegar a nuestro mundo Empezaron a contar sus historias Y alguien decidió escribir sus cuentos Empieza la partida A tope y a la tope Vale Bueno, pues tú como buen Bueno, la gente se refiere a ti Que te tiene cariño se llama Bigby Quien si no te tiene cariño Te llama Lobo Como buena autoridad Te han llamado a... Vamos a empezar a inmediarres Rollo voy andando por la calle Pero ya tengo una cosa que hacer ¿Vale? Te han llamado por teléfono Desde una cabina Para denunciar que había una agresión En un apartamento Y vas camino de ese apartamento ¿Vale? Imagínate la escena Es otoño Nueva York Con... La ambientación de fábulas Tiende a ser un poquito sucia En tanto en cuanto Trata de reflejar La... El paso de las tierras natales Del mundo de fantasía Al mundo contemporáneo Entonces Lo que vas viendo por la calle Es algo tipo Traxy driver, ¿no? O sea Vas andando por la calle Y vas viendo putas Y vas viendo Un tío pinchándose en un callejón Un mendigo que pide dinero Y demás ¿Vale? ¿Estamos en qué año? Actual Bueno, pon que sea en los noventa Porque como la otra vez En la red de la partida También dije que en los noventa Por el tema de los móviles O sea Es normal llevar busca Pero no móvil O sea El contacto es menos directo Además el rollo de las cabinas Mola, qué coño ¿Qué coño? Ibas camino de... 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 De un apartamento De una dirección de Tandado A... Donde te... Una chica Ha dicho que ha... Que ha oído una agresión Que se están pegando Dentro de un piso y tal Y que vayas a echar un vistazo Porque ahí se supone Que vive un querido conocido tuyo Que es el leñador Del cuento de Caperucita Que yo no sé si sabéis Que el cuento de Caperucita Acaba con el lobo abierto en canal Lleno de piedras Y tirado al río Bueno, pues tú pasaste por eso Y ahí vive el leñador Entonces ha dicho Uuuu Qué ganas tengo de llegar al sitio Pero yo no soy el lobo feroz Sí, pues eso No, pero no mueres O sea Eso es el cuento El lobo El lobo tiene la capacidad De regenerarse Vale El cuento acabó con Con el pecho abierto Lleno de piedras Y tirado al río Pero bueno Se supone que después de eso Sobreviviste a eso O sea que tengo aquí una cicatriz Esas cosas, sí Que en el mundo de los humanos Siempre digo que es de un... Este... Que me operaron del corazón Lo que tú quieras Y llego a la casa Vas, llegas a lo que es la calle Y tal Ves un edificio de apartamentos Típico edificio de apartamentos Americanos Con su escalera de incendios Y demás Llegas arriba Tú vas directamente a la casa No quieres detenerte en nada De momento no Me falta información Subes por la escalera Y encaras el pasillo Y evidentemente Efectivamente Al fondo del pasillo Se escucha Una especie de discusión De estas que se oye a través de la puerta Que no se entiende muy bien lo que dice Pero se oyen gritos Y se oyen golpes Y cosas que se rompen Y demás Vale, entonces se escucha dos ruidos Y una discusión fuerte, ¿no? Sí, imagina un pasillo rollo 7 Se pasa Es un típico pasillo Con sus puertas a sus lados Y una puerta Que sí Que es que se nota Que el ruido viene de allí Y se escucha una discusión Y gritos Y golpes O son Lo que oigo Son hombres O hombres y... Hombre y mujer Hombre y mujer Vale, pues doy un golpe En la puerta Digo Habrá la autoridad Vale Cesa de inmediato El ruido Y se abre la puerta Tal que esto Ves al leñador Que La imagen que os he enseñado antes de Big Big Pues es ese tipo Al que le está zurrando Lo va a ganar Es un tipo calvo Con mucha barba Y muy grande Con una espalda muy ancha ¿Vale? Y lo que le ves es el ojo Que abre la puerta Y el típico no parece estar marcado Ni nada Si hay una pelea Ahí está dando a él No le están dando a él ¿Vale? Y cuando ve que eres tú Te echa una mirada de arriba a abajo ¿Qué cojones quieres? ¿Qué cojones haces? ¿Qué quieres? Pues vengo por un tema De... Estoy investigando Y me encuentro con esto ¿Estás... ¿En qué estás metido? Ves que detrás de él Asoma una tía ¿Vale? Que parece Como una florecilla delicada Que la están maltratando Algo por el estilo Estas que se apastan así Rollo... Echame un cable y tal Y el leñador te clava la mirada Y te dice que esto no es asunto tuyo Intento empujar la puerta Y a él con ella Y entras ¿Vale? Hazme una tía de la puerta Esto va a ser enfrentado ¿Vale? Cinco A ver quién saca más Dentro de la tirada ¿Cuánto más vigor? Vigor siete Vale Este tío tira a osos ¿Vale? Falla ¿Cómo cabrón? Vale Pues abres la puerta de golpe El tío sale en trastabilla hacia atrás Y según abres la puerta Ves que está todo hecho una puta mierda Todo tira por el suelo Jarrones, estanterías rotas Y la tía que en el momento que se ha abierto la puerta Se pega contra la pared Como diciendo Uy aquí se va a liar El tío ves que está en el suelo Después de trastabillar Y clava la mirada En una especie de hacha ¿Vale? Como huele añado el queso Vale ¿La tienes tú más cerca ahora que él? ¿El hacha? El hacha Vale Le intento reducir Para tumbarla en el suelo Y que una vez que le tenga Si lo consigo Nada le tenga en el suelo Intentar sacarle la información que quiero Vale ¿Te das tu parte encima o cómo lo veo? Sí, lo típico de O sea Agarrarle Tirarle del pecho Al tío Imagínate lo que está en el suelo Apoyado sobre las manos ¿Ahora mismo está así? Ahora mismo sí Porque Ah no, no Pues el directante me tiro encima de él Para inmovilizarlo Sí Vale Pues venga Tira Lo mismo Forza más huevos Hay que ingresar a más huevos Cinco Joder Yo tiro a ochos Fallo también Vale Pues te sujetas encima El tío empieza a proteger ahí contigo ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Qué no? Que me expliques ¿Qué está pasando aquí? Ah Vale La tía Ves que se acerca a él Y le mete una patada en toda la boca Pero Con todo el lado de la ley Y él le hace daño Le parte el lado y tal Y Y el tío intenta resistirse Pero no va a poder contigo O sea, lo tienes ahí sujeto De momento Pues le digo Digo Le voy a dejar que te siga dando Hasta que no me digas Lo que está pasando aquí Pues la tía intenta de la vida Pues repite la patada ¡Hijo de la gran puta maricón! ¡Pam! No te tampoco te pases Le mete un par de patadas Le digo a ella Y en el momento que Jaime Dices eso Da dos pasos hacia atrás Y se calma No quiere pagarme No quiere pagarme por el servicio Y tal Y El tío Te dice Eh Suéltame Suéltame Ya De aquí no va a pasar Suéltame Que no, que no Que me expliques Que qué está pasando Que no la quieres pagar Y Y Y Y por eso estoy discutiendo La tía Coge Toma la palabra Está a tu lado y tal Y Te dice que Que sí Que no Que no quiere pagar Que esto se paga por adelantado Y que no quiere ¿Cuánto te debe? Ciento once Le intento buscar A ver si tiene cartera O dinero en los contámenes En la ropa Vale En un momento que Miras un poquito por encima El tío se zafa así un poquito Y tal Y te dice que No, no tengo un puto duro Así que deja de manosearme Maricona Le digo Vale Pues se va a llevar tu hacha Como no la pagues Mi hacha no sale de aquí La digo La digo a ella que Voy a sacarle Como sea el dinero Y que la localizaré Para dárselo Que se fíe de mí Y que hago yo si llego al club Y no tengo el dinero Bueno pues que la tía Le ilumina la luz Que entra por la ventana Y tal Es una chica Con los ojos verdes Con el pelo clarito Y tal Le hago una tirada de inteligencia Y morado Vale Es algo llamativo De su Porque no es algo habitual Verlo Ah Te dice que Que no se puede ir Sin el dinero Vale Entonces le digo a este O sea Que pensabas Eh Aprovecharte Y no pagar O sea Esto como va Pues no sería la primera vez Pues no me parece Entonces a esta chica Se le puede buscar Un problema Muy grande Solo porque tú Tienes vicios Dale tú la pasta No tengo pasta Y yo no pago vicios Pues mala suerte Bueno pues Tendré que sacar la pasta Hostias Tú mismo Vale Le dejo Me levanto Y busco por la habitación Si hay algo de valor O si él lleva algún reloj O algo Nada El tío lleva una camisa De cuadros Tipo leñador Remangada y tal Y unos vaqueros Con unas gotas O sea El pibe no llevan Una puta mierda encima Y lo que había por ahí Encima Raro Si quieres gastar Un punto de destino Llevarás pasta encima Vale Como diciendo Vale Acabo de cobrar O algo por el estilo O lo que sea Si quieres darle Ese dinero Si no No pasa nada Como tú lo veas Pero allí por encima Allí por encima No El tío no tiene nada De valor Vale pues Nada La digo que Las cosas están así Pero te vas a tener que ir Con las manos vacías Porque este desgraciado No No tiene intención Y yo no tengo Para darte Un Pues baja la mirada Así un poco apenada Y tal Bueno Pues si no Queda tu remedio Mejor saldrías Quisiera ¿No? Vale Pues gracias por todo Por cierto ¿Cómo te llamas? Faith Faith en inglés Faith La chica recoge la chaqueta que había por ahí encima de un sofá De estos que casi se le salían los muelles Se la echa por encima de los hombros y echa andar por el fondo por el pasillo Espera Espera Antes de que se vaya La La Paro y la Y la digo Porque yo había ido Vale En el momento que soltaste el leñador El leñador se retira hacia el fondo de la De la pared Parece que no quiere Demasiados Demasiados problemas Yo había ido porque Me habían El aviso que yo tenía era de De que estaban Había una agresión En un Apartamento Vale Nada Pues entonces no Ya está Vale Pues te incorporas y tal Ella se detiene Te echa un último vistazo Se acaricia el ribete El lazo Y encamina a la calle Para irse Bueno pues te casas a solas con el leñador Pero bueno chicos Esto te parece medio normal Tengo necesidades Que tengo que cubrir No sé si es la primera vez Que esas zorras se van de aquí sin cobrar Pero es que las cosas no son así O sea Y si te lo hicieran a ti Bueno tío va andando hacia un refrigerador De estos antiguos de los ochenta Y te tiene una cerveja Bueno te la tira Y tal Se apoya contra la pared de la ventana Si me parecería normal ¿El qué? Que te Que no te pagasen por un trabajo Bueno Yo no he elegido la vida que hay a las rejas culanas Qué bonito Es lo que hay Vivimos donde vivimos ¿Y cómo se te presenta el día? Es de noche Es de noche La noche La fábula de Fáil Township es de noche Que cómo se me presenta No sé Pasa algo por ahí A darme la vuelta No me quedaba todo lo a gusto que debería Y tampoco pagarás ¿Sabes a qué me dedico yo no? Si dicen que eres la ley por aquí ¿Y a qué aspiras? Espero no volver a encontrarte Si cada vez que tienes que cubrir tus obsesiones Tengo yo que venir a Hasta ahora no has oído hablar de mí en estos términos ¿No? Lo deis ha ido un poco de madre Punto No volverá a pasar Vale, vale Eso espero Y me pido Vale Y te piras Muy bien Vale, pues tú vives en una perra en unos apartamentos y tal O tienes tu casa, oficina, todo un conjunto Duermes en el sofá y cosas por el estilo ¿Vale? Que es donde sueles vivir Vamos con Hansel Que tiene un arranque un poquito más frío Lo mío tampoco es muy normal Tú colaboras de vez en cuando con el señor Bigby como freelance O sea, él digamos que es una especie de comisario Y puede reslutar a quien quiera para la causa No hace mucho habéis estado trabajando El tema de la caza de brujas Que te interesa bastante Y en Fable Town no le hace esas cosas O sea, ocurre con bastante frecuencia El tema de que una bruja se salga de madre Y demás Entonces vas camino de De casa del señor Bigby Yo qué sé Pues para hablar Para tomar algo Lo que sea En plan, vamos a ponernos al día de lo que ha pasado últimamente A ver si te saco el trabajo Que estoy un poco parado Y tal Cuando llegas al apartamento de De Bigby De la entrada Tiene un Pues un típico apartamento americano O sea Entras por el portal Y cuando estás entrando por el portal Te chocas Te chocas con una chica Que rápidamente levanta la mirada Es bella Es una chica rubia Llega un abrigo como de terciopelo rojo Y tal Que salía apresuradamente corriendo del edificio Y uff Perdona Hansen Perdona ¿Vienes por algo? ¿Pas algo? ¿Pas algo? No ¿De dónde vas con tanta prisa? ¿Te pasa algo? No, no Es cuestión de trabajo Es raro Que a las 12 de la noche La piba estás a trabajar ¿Vale? Es una fábula famosa y tal Sí Pero puede ir entre nosotros Que salgo a estas horas Vale No le digas a nadie Que me has visto por fa Vale, vale Pero si necesitas algo Sabes Sí, sí, sí No te preocupes Tengo a Bigby de vecino No es problema Eso es bueno o malo Sí, luego sí No me tengo que ir Vale, vale Venga Hasta luego Hasta luego Toda mona y toda rubia Sale, bueno Pues subes arriba ¿Pero es bella? ¿Por qué es guapa o es que es bella? Es bella, es bella Se llama bella Bella y la bestia ¿Vale? Bueno, subes arriba Y tienes que esperar Porque Bigby debe estar haciendo alguna muñería por ahí Porque no está Al rato llegas tú ¿Vale? No, miento De camino al ascensor Ves que baja bestia corriendo Por las escaleras Bestia pues es un tipo Va glamurado Porque su forma auténtica es bestial Bueno, no No porque realmente Al final de la bella y la bestia El recupera la forma humana Pero bueno Puede asumir una forma bestial Lo sabes Que es un Un mastodonte Y tal Y cuando te ve Baja al descansillo Echa un vistazo Y cuando te ve Pum Para la puerta del Del ascensor Y a Hans ¿La has visto a Pella? No ¿No ha pasado por aquí? No He visto salir a alguien Pero no Sigue en ella Bueno, quizá era ella Vale, gracias Pum Dame una tiradita de percepción Más alerta Que por a ver si te das cuenta Una cosa Percepción por aquí Sí Ah, y alerta por arriba Alerta nada Esas van en Por orden alfabérico Y las carterísticas también Cinco Pues nada No te das cuenta Eso parece que te has contado una cosa Que en este caso A pasados a percibir Vale, pues bestia se va Vale, pues voy a ver si la encuentro Gracias Pum Sepia Llegas a tu apartamento Con tu gabardina levantada Porque está lloviendo Y tal Sube las escaleras Y ves a este señor Allí apoyando contra la pared Diciendo Y al final pues nada Estaba con una puta Y no la quería apagar En su línea No, pues se dice que Que últimamente no hemos sabido nada En ese sentido Pero vamos No, no es un tipo que dé muchos problemas El dañador A ver, es un tipo brusco Para afrontar las cosas O sea, si te tiene que soltar una O sea, te la va a soltar No se va a callar ¿Sabes? Pero no es un tipo que digas Coño, este está toravejando por culo Tengo que ir a verle A mí me ha extrañado todo mucho Porque La situación era muy Muy extraña Yo a él no lo he visto así La chica No tengo muy claro si Realmente Ha pasado todo lo que me han dicho No sé Es extraño Y este no me No me quería decir tampoco mucho ¿Y qué piensas hacer? Pues si te he visto las nucas o algo Pues seguirle un poquito No es que no te lo he visto Seguirle un poquito de cerca Porque no No me ha gustado lo que he visto No me ha parecido normal No sé si podríamos ponerle un equipo de seguimiento o algo Equipo No llega tanto Los recursos de fábulas O sea, la ley en fábulas eres tú Y quien quieras contratar para el caso Pero eso de tener gente a tu caro y demás Si es que al final fábulas soy ¿Qué? ¿En cuenta? Si son fábulas Pues eso No sé si voy a tener que estar A ver qué hace Porque me huele muy raro todo esto Vamos, su manera de estar No me parece que vaya a terminar bien la cosa Creo que es que puede ir más allá Del tema de no pagar a una puta y así Sí, yo creo que aparte de dinero Se debían algo a más Algún tipo de favor o algo Que no han cumplido O entráis dentro de casa Estoy hablando esto en el pasillo y tal O entramos Venga Tomáis algo o lo que sea Tienes un poquito de Pipermin De Pipermin De Mirinda Yo prefiero un batido Soy un niño Un cazador De brujas Un batido No, Hansel no es un niño Ah, ya no es un niño No, no, no Es como la película de Que sale el pollo este de los vengadores Sí, algo así Menos flipado Ni con inyecciones raras Ni relojes extraños Pero sí, es un tío hecho y derecho Con su gabardina Su cara llena de cicatrices Y normalmente lleva su sombrero Es un tío Cópeles en los huevos Que no le he batido Efectivamente Que quieras beber o no Es un inquisidor O sea, imagínate un inquisidor De la Inquisición Española Y ese es el rollo que lleva Hansel Bueno, pues entráis en casa Y tomáis algo, tal Os ponéis al día Unos de otros Bla, bla, bla Pasan las horas y tal Se acerca la madrugada y tal Y es ya, bueno Me voy a ir un poco y tal Y de repente se escucha un murmullo Que sube por la ventana Te asomas A echar un vistazo por allí A ver qué cojones pasa A estas horas de la noche Y ves que hay tres o cuatro personas Alrededor de la puerta de tu casa Que están mirando algo Esto lo veo desde mi ventana Desde la ventana Si te asomas a la ventana Típica ventana está alrededor De hoja partida de los junkies Que tiene que sacar medio cuerpo y tal Y ves que, digamos Que vives en un quinto o sexto piso Y en la parte de abajo Lo que es la entrada De la puerta De los apartamentos Del bloque Hay dos o cuatro personas Que están murmurando Entre ellos Que es de dónde estás No sé oye Te comento que Estos 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 chanchullitos Que se traen aquí abajo No me parecen Muy normales, ¿no? Además ha pasado algo un poco raro Cuando llegaba ¿Ah, sí? Me he cruzado con Bella Que iba con un poco de prisa Y después Bestia me ha preguntado por ella Y no le he querido decir que la he visto Porque le he visto un poco Encendido Ya Si, cualquiera le enciende más ¿Sabes? Precisamente Pues Intento Agudizar Mi oído Perruno Para ver si escucho lo que dice En la hoja Mira Percepción más alentada 5, 6 8 1 Vale Lo que escuchas Sin ser una conversación completa ¿Sabes? Están hablando De cómo ha podido pasar algo así Que justo aquí Delante de la casa del profesor Están murmurando Sobre algo que hay en el suelo En el mismo portal, ¿no? En el mismo portal Vale, bajo Vale ¿Veo contigo? Bajamos Vale ¿Tiramos por ahora? No, no, hombre La cuestión de... Tensión dramática No te preocupes Según bajáis por la puerta Bajáis en el ascensor y tal Abrís la puerta Y según las puertas están abiertas Y la gente está alrededor De los escalones que hay para subir Y justo en los escalones Hay una chaqueta Que está tapando algo Y se entreve que hay algo debajo Y huele a sangre Eh... Digamos que es de este tamaño, ¿vale? A ver, primero digo Vosotros no me hagáis Segundo Levanto eso A ver qué hay Vale Vale Es la cabeza de Faith La cabeza Literalmente Sin ambajes ¿Sin qué? Ambajes Sin medias tintas O sea, para que veas la impresión que te puede dar a tu pro persona cuando levantas Coño La cabeza de la tía que me acabo de cruzar hace un par de horas O sea, es una cabeza con un tajo perfecto Te digo Esta Es la chica que estaba con Con el leñador Y ese tajo parece muy perfecto Vamos, tan perfecto que podría estar hecho con su hacha ¿Le crees que ha pasado una cosa así? Yo ya me creo cualquier cosa De cualquiera Es que la gente se ha reducido a dos o tres pasos cuando Entonces le digo ¿Alguien ha visto aquí Quien ha dejado esto? ¿Qué sabéis? Vale ¿La chica seguía llevando el ripete ese? No No, si le han cortado la cabeza se habrá caído Pero depende de la altura que lo llevas No, te pregunto ¿Qué? Una tiradita, inteligencia ¿Ella? Tú, tú Ella te ha dado la pista y te vas a tener un más dos Hazme una tiradita, inteligencia A ver que yo me acuerdo de qué habilidades hay por aquí Inteligencia viene siempre La primera palabra que te diga es en un atributo Y viene en esa columna Y lo demás es ahí, en la habilidad Tres Hazme un tiera de inteligencia Papapapapa Papapapa Papapapa Más alerta Cinco Vale Ahora que lo dice Casi la cuenta De que coño Calparice Justo a la altura del ripete Justo ¿Y si el ripete estaba tapando algo? Ah, bueno, tengo fotos de Fate No me lo he enseñado antes porque no la conocíais Viene el lazo y demás Fate después de la curva Ahí está Y el ribete Vale, vale Abrete una tirada de... Inteligente más callejeo ¿Callejeo? No tengo nada ¿No tienes más callejeo? Bueno, pues nada, tiraslo con inteligencia Nada, ¿no? Vale Lo de moverte por aquí Por la ciudad, poco Vale, insisto en preguntar A los que están Que estaban ahí hablando Vale, hay uno que da un paso hacia adelante Y te dice Yo he sido, no sé, yo he venido a casa Y lo he encontrado, sabes que es un vecino tuyo Fábula X, no tiene ni siquiera nombre Vale, típico campesino Entre los cuentos Yo he venido a casa y me la he encontrado Le he echado la chaqueta, es mía la chaqueta por encima Bueno, pues vamos a hallarnos la chaqueta y la cabeza Como pruebas para investigar por lo que pueda pasar Sí Y no sé si tendríamos que ir a la comisaría a dejar eso primero Y luego intentar ir a ver a la comisaría Más cosas sobre la ambientación No hay comisaría ¿Vale? Donde tú trabajas es tu despacho O bien el edificio que utilizan las fábulas como ayuntamiento Que es un edificio de apartamentos un poquito más lujoso La parte en el ático vive Crane Y Cabot Crane, que es el alcalde Debajo viviría Blancanieves Y luego la parte de abajo es donde está el tema de los despachos Donde el despacho de Blancanieves, el despacho de la alcaldía Y demás Y eso, la parte de abajo en los sótanos es donde tú Digamos que tienes la oficina oficial Por así decirlo Hay donde yo que sé Si necesitas hacer una autopsia Si necesitas consultar algo Tienes tus archivos Lo que sea Pero yo tengo por ejemplo conocimiento O sea, es decir Una prueba ¿Dónde la llevaría? Ahí La parte de abajo Al sótano del ayuntamiento Lo que te digo Fábulas El Fabeltown es una ciudad Un barrio relativamente grande Pero en Fábulas hay muy pocas Realmente Entonces no necesitas una copisaría Necesitas un sitio donde Donde sea oficial que tienes que llevar las cosas ¿Tiene nombre que es el sitio? El alcaldía Vale Vamos a llevarnos La chaqueta Y la cabeza A la alcaldía Vamos a comentar A la alcaldía Y luego ya Si eso Vamos a Deberíamos ir a ver Si sigue ¿Dónde le has dejado? Está en su casa Pero este no Está en su casa Porque me ha dicho Que tenía que seguir Buscando O sea Que no se haya quedado satisfecho Y seguramente Entre lo que vamos Y volvemos Cargue a otra Pero esto no lo podemos dejar aquí ¿Tenemos coche? No Normalmente es movido por taxi Y demás Con su reserva ganancial Le da para pagar un taxi Si necesitas moverte Ten en cuenta que es lo que te digo Fabeltown no es excesivamente grande Y se puede cubrir una distancia Más o menos razonable En cuestión de 20-25 minutos andando Vale Entonces Pongo la cabeza en la chaqueta La hago así Y llamamos un taxi Para ir a la alcaldía Vale pues sales y paras un taxi ¿El callejero? No, no Para un taxi Para tarde o temprano Tendrás que moverte más o menos Para encontrar un sitio donde encontrar un taxi Porque no va a pasar por todas las calles Por donde estéis Pero bueno Llegáis, paráis el taxi Y os llevan a la alcaldía Alcalde imaginaos Un edificio tipo pactado en el diablo Que es un edificio que desde fuera es bastante decorado Y tal, rollo gótico Y demás Con una fachada un poquito Más llamativa que lo que estéis acostumbrado A un edificio de apartamentos Y ya está Poco más O sea, la parte de arriba con sus gárgolas Y sus canalones Y demás Y sigue lloviendo Por supuesto Así que ¿A dónde vais? Vamos a dejar primero la... Me da cuenta que es madrugada, eh Pero yo también llaves de las cosas Tú puedes entrar a la parte de abajo La alcaldía Lo que es la alcaldía El edificio de alcaldía Pues están Snow y Cabot Crane Son los dos que tienen llaves de ahí Y luego están sus casas Que están durmiendo Voy a dejar la cara Sabes dónde localizarlos Pero no estarán disponibles Como tal, ¿sabes? No te van a recibir de buena gana Vale Pero no están en su despacho Vale, bueno Dejamos la cabeza en el sitio de dejar cabezas Y... A la parte de abajo Imagínatela Como una sala... ¿Qué te digo yo? Una sala diáfana Llena de trastos Como el típico ático De la casa de los otros O algo por el estilo Vale Que están allí todo Trastos Hay sábanas Hay de todo Es el recoge mierda De la alcaldía ¿Vale? Están allí las mesas apiladas Y bueno Pues allí tienes tú Un espacio Más o menos Como esta casa Abierto Donde tienes una mesa Y puedes dejar las cosas Y tal Pues la cabeza La puedes dejar allí No pasa nada Y tengo teléfono en mi despacho Sí Y llamo a Icavot Vale, ¿casa? Un punto donde yo crea que está Sí, hombre La casa seguramente está en casa Vale Pues tarda, 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 tarda Tarda al final Una bossonoyenta Sí Hola, soy Lobo Ha pasado Son las 4 de la madrugada Ya, pero es que tenemos una decapitada ¿Qué? Como lo oyes He ido a ver a... Escucha a bollo y tal Como que se está incorporando Levantándose y tal He ido a ver al leñador Estaba discutiendo con la víctima Y horas después Nos la hemos encontrado Hemos encontrado su cabeza En mi portal ¿Dónde estás? En la alcaldía Dame 15 minutos Vale Vale, pues las cosas que cuelgan del otro lado y tal Vale, ¿váis a hacer algo hasta que venga el Icavot o...? Sí Intento... Cojo una lupa E intento ver algún indicio de algo en el corte del cuello Vale, hazme una tiradita ¿Ve? No sé si hay buscar Creo que hay buscar, ¿verdad? Sí Pues percepción más buscar Además, entonces un achacón Un, dos, tres, cuatro En este sistema Un punto es que eres entrenado Dos puntos es que eres... Te podrías ganar la vida con ello Tres eres notable Cuatro eres excepcional Y cinco eres único en el mundo O sea que con cuatro en buscar es una puta máquina Más seis de esto que son... Dieces Si no sacas un cero es imposible fallar Perfecto Siete Vale, pues echas un vistazo a tal Y tú dirías Que ahí hay algo mágico Puede que sea el hacha del leñador O puede que no Pero en el corte hay algo mágico No es un corte mundano ¿Mágico? Mágico que eso no lo hace Eso no lo hace en el bisturí más afilado O sea, el tipo de corte tan perfecto O sea, como si hubiera hecho un láser Por así decirlo Vale ¿Vale? Está cauterizada, el corte y demás Hay algo mágico Vale, te comento a ti que... A mí esto me parece muy mágico Muy mágico Y me parece que en algún momento dado Pueden estar utilizando al leñador de cabeza de turco Vale, en el momento que te dice algo mágico Tú tienes una habilidad que se llama ocultismo Dime si Porque si no está mal hecho el personaje Perfecto, vale Eso es para identificar cosas mágicas y demás Entonces, hace una tira de inteligencia más ocultismo Cinco, ocho, siete Bien, una tirada La primera Vale, sí Te acercas a ver el corte Y ves que ahí hay algo mágico Y no es el hacha del leñador El corte Pues no es del hacha del leñador Parece un corte hecho con magia No con algo mágico O sea, no... Aunque el hacha estuviera encantada No podría haber hecho solo ese corte Ese corte está hecho con algo Con magia pura Sí, no con ningún... No con un objeto encantado ¿Y quién crees tú que en el reino...? Puede hacer este tipo de cortes Cualquiera que tenga el hechizo adecuado En el momento oportuno Claro O sea, cualquier mago Yo me iría por las brujas siempre Ahí está Esperamos... Yo, esta conversación Por mí está finiquitada Por ti está... Sí Vale, pues en ese momento No es la puerta Aparece Icavot, Crane Que viste un poquito a la antigua Con su chaleco y tal Su reloj de bolsillo Y justo detrás está Blancanieves Que... Pelo recogido y tal Y lleva un traje de chaqueta Y una gabardina Entran los dos nueces del otro Y Icavot va directamente a la cabeza Y Blancanieves va directamente a hablar contigo ¿Qué pasa? Pues esto Hemos estado investigando un poco Y este corte parece ser que no está producido por un hacha Por lo tanto, el leñador En principio pasa a una... No es tan sospechoso En principio como lo era Pero claro Estaba con ella en sus últimos momentos Pero esto no lo ha podido hacer Ni él... O sea, con su hacha Él con su hacha no lo ha podido hacer Icavot ves que echa un vistazo Tampoco os voy a entrar en muchos detalles Como que le da un poco de legrima Se da la vuelta Y se pone ahí con vosotros y tal ¿Y qué? Pues esto es un corte mágico Y aquí quien hace magia La bruja Me parece que vamos a tener que ir a hablar con ella ¿Con brujas? Con la bruja... Hay varias, ¿no? Hay varias, sí Hay varias O la bruja para parar un tren Y de hecho hay gente que hace magia que no son brujas Vale, pues deberíamos de ir a lo mejor A preguntar al sitio donde trabajaba esta chica A ver qué relaciones y con quién se estaba moviendo Para que tuviera alguna deuda con alguien o algo Aparte yo iría a hablar con el leñador también Sí ¿Quién es, por cierto? ¿El qué? La chica Se llama Faith Se miran entre ellos Y no, 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 no Y acabo... Entonces ha sido como un poquito un caso de despectivo Es una puta Sí, sí, por lo visto... Pero merece tanta atención realmente, una puta Es una decapitada Es una persona que estaba viva y ahora está muerta Y no solo eso, se lo han dejado en la puerta de su casa Sí Parece una señal de algo contra él Te lo han dejado Sí Como cuando dejan... No es que la hayan matado allí ¿El cuerpo no estaba? No, claro, estaba la cabeza en el portal Es como cuando dejan un canario muerto La cabeza del caballo Ahí está Y cabo... Tú verás Está en Blanca Sin embargo, Blanca Nieves como que se cruza allí de brazos A la mesa de ahí en medio Vale A... Que se hagan cargo Le dice Blanca Nieves a... 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 Cree A mí me parece una puta y me parece una pérdida de tiempo O si no hay nada mejor que hacer, hazlo Pero si aparece algo o te vas a olvidar del caso, así Pero vamos, que te parezca una pérdida de tiempo cuando me lo dejan en la puerta de mí Que si hubiera aparecido en un callejón, pues... Todavía, que tampoco Pero es que encima... Vale, vale Haz lo que quieras, Bigby Haz lo que quieras Me voy a dormir El tío cojo y se va Y Blanca Nieves como... Madre mía, qué ginepollas Hazte cargo Y averiguar qué cojones pasa Vale Esto no es lo que más No sé, mantenderme al tanto Intentar hacer un poco de... Enlace de criba con... El Ibiota este Vale, pues te parece que vayamos al club Vamos Pies de plomo, eh Me refiero a tener cuidado que no trascienda esto ¿Cuánta gente sabe esto? Nosotros ¿Y los vecinos? Bueno, sí ¿Los vecinos de tu apartamento? Sí De ese apartamento Vale, iré ahora yo para echar un estazo Ahora ya estoy despierta Vale, por eso digo que no quiero que cunda el pánico La decapitación no es algo normal No es alguien que ha muerto, no sé En un callejón apuñalado No, intentarlo En una salvajada enviar un mensaje o algo así Entonces tú te vas a mi apartamento Sí, ven, te tranquilizar un poco los ánimos y que no trascienda demasiado y ya está Vale, y haceros cargo de lo que queráis Pues nosotros nos vamos a eso, ¿no? Pero que intentemos investigar sin decir lo que ha pasado Sí, sí, claro Como siempre Vale, bueno, tienes mi número Perfecto Perfecto Salimos del edificio Pero... Ella se tira para otro lado Y nosotros la seguimos ¿Hablan canines? No ¿Por qué? Porque está borrando su rastro Paranoia ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo enojo bien A saber Pero te está apoyando En teoría Muy de buena Vamos Es que me parece más bueno luego a ser malo que sí Que va Y el y cabo también habrá que hacer un estudio Todos Todos Tokishki Tokishki ¿Hasta la chaqueta? Menos al de nada Vale, pues nada, la seguimos Seguís a la Blanca Nieves, ¿no? Vale Bueno, la chica va totalmente despreocupada No se espera que hagáis esa maniobra Así que no parece, ¿sabes? No mira para atrás ni va en rollo paranoia Ella simplemente va andando Y va andando hacia tu edificio Vale, pues va... Parece que va puerta por puerta y demás Hablando con la gente y tal Lo podéis ver desde el hueco de la escalera Como, oye, pues mira, ha pasado esto esta noche, por favor Esta es una investigación en curso No le des muchas vueltas y tal Parece que está haciendo lo que os ha dicho que está haciendo En un principio, ahí queda la cosa Vamos, si queréis estar allí Las dos o tres horas que va a estar la tía recorriendo el edificio Para hablar con uno y con otro Vale, vámonos al punto Es una tía que parece que se preocupa por la gente Porque conoce a la gente por su nombre y demás Bueno, como todos los psicópatas Efectivamente Vale, yo no me lo imaginaría que era así Sí, era muy normal Sí Saludaba siempre Me iba a probar el pan y oye Y eso Pues nada, vamos a ver al Puticlub Vale, ¿a qué Puticlub? Al... Lo había dicho, ¿no? Al principio No Pues yo creía que sí Bueno, habéis hecho dos tiradas de calleje Para ver si reconocíais el... Porque el lazo parece el símbolo distintivo Del sitio Si queréis estar en un punto de destino, yo pido el nombre Vamos a casa del leñador ¿Vais a casa del leñador? ¿Sí? Sí Y... Vemos si está la puerta O sea, llegamos a la puerta O... Vale Vais a casa del leñador Digamos que ya asoma el sol por el horizonte y demás Y cuando estáis llegando a casa del leñador Subís por las escaleras y tal Mismo panorama No... Yo no suelo hacer hincapié en las descripciones demasiado O sea, ya escribo el sitio la primera vez que lo veis Luego ya Hacedos vosotros la imagen mental y demás Porque si no esto se convierte en un coche Sí, sí Vale Eh... Bueno, pues llegáis a la... A la puerta y tal Picas Y... Allí no contestan y tal Ni el dato Este sigue de marcha Pues a lo mejor podríamos ver los Puticlub que hay cerca No Pues... Ah bueno, que no tenemos el lazo, claro Tiro la puerta abajo Ah, sí A la brava Vale No ofrece mucha resistencia de la hostia que le has dado antes O sea que... O sea, es como... Si... ¡Pam! Y se abre Vale Tampoco ha puesto mucho empeño el tío en volver a ponerla bien Y entonces, busco en el lugar Si... A ver si... A ver si está ahí el lazo o algún indicio Alguna tira la percepción más buscar Si quieres echarle una mano Repite la tirada Percepción más buscar Sí... Yo tengo un beso de eso creo Sí Hemos ido a buscar dos 10 Tengo yo Vale Aquí el señor lo saca 7 Vale, pues entre los dos Tienes que aparcar bastante mierda de la que hay por medio y tal El apartamento no es que sea ninguna maravilla Porque no tiene cosas... O sea, no tiene volumen de cosas Es diáfano y tiene una cocina y un baño y el salón Ya está, no tiene nada más Técnese lo saco de otro Tienes que descargo ¡Apulé! Tienes que esta Fór Cae